Bueno, entonces Nani, de nuevo ha regresado ese sueño americano a su pensamiento ¿Qué? ¿Otra vez el riesgo? ¿Otra vez el riesgo o va a utilizar el puente? ¿El comodín? ¿El comodín? ¿Cómo? Comodín. ¿El comodín qué es? ¿El comodín? ¿La forma más fácil? ¿La opción? ¿La forma más fácil? ¿Papeles, pues vaya? ¿Lo práctico? Seamos sinceros ya, los papeles, los papeles... Ajá, vaya, casarte por papeles, pues vaya. ¿Es la muerte de tu visa, pues vaya? No, no, mi vida. ¿El amor por mi visa? Sí, sí hay... Sí hay... ¿Qué ha hecho la tele? 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 Ay, no te ché... ¡Cúchate! Yo puedo estar en la parte de Salado. ¡Muy pequeña piedra! ¡Mucha sal! ¿Cómo te... ¿Cómo te... ¿Cómo te caí de gran piedra, vos? ¡Mamá, ya fue una... Es que... Eso que tenía que espaldar las sillas. ajá nani entonces qué piensa ahora casarse y esperar un par de años y estar ahí bueno quién sabe pueden ser un par de años pueden ser pero sí porque ya si no tenía deportación todo bien obviamente se vino a cazar se casaron todo todo bien el problema de nano aquí es de que nano ya tiene ya tiene una exportación y sea como sea una deportación entonces entra otro proceso más así como yo que entra entra el proceso del waiver o el perdón sí porque yo tenía 10 años de castigo en cambio nano creo que son 5 si no me equivoco lo más seguro que han dado 5 años no nos ha entregado la de deportación él no fue que se entregó él lo agarró migración y lo deportaron y según dije que cuando lo han firmado un papel y a mí nada así solo me dijeron aquí la huella es que sí exacto la huella es más que la firma para migración papá cuando usted va a ir para eeuu primero que te pide son huellas porque ahí van a ver si tiene deportación o no tiene deportación si las huellas la huella de la foto ya con eso y aunque no haya firmado lo que no haya firmado está muy luego todavía falta como un año imagino que como es que el proceso está como por dos años más o menos antes era ya tiene nada de casado no ya tiene más de un año casados apos y ya por octubre tiene que ser los papeles seguro tiene con la jenny no pero no creo ya armando y búferas estuviera ya mira que te decía mickey casemos no te decía y vámonos para allá que te casa ahora cada quien con una pareja pues yo voy a ir a pedir a jabón no es decir a mí no es que yo me tengo que quedar con cualquiera ya será con mickey o con pey decía no a ya el lópez así que Pues sí, hágale la pregunta también a la Jenny A ver si también está de acuerdo Es que ella en la cara le nota que sí, mira A usted sí le gustaría casarse O sea, idealmente Yo me gustaría casarme O sea, con tiempo Todo su tiempo Ajá, pero, o sea Idealmente, pero por Nano Pero Si parte es amor Pero parte, o sea, también veo Que tiene ese sueño, o sea Es como para cumplir el sueño Que tanto ha tenido Entonces sí, un social sector Y a casa de las casas No, 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 no No, 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 no 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 Eso lo hubiera hecho desde antes Que hubiera hecho en el tigre del caballero Pues sí, mire, mire Todo el tiempo me andaba reestrenando este viejo Ajá Ahí está la gaza Ajá Pero no se fue por papeles Se fue por amor Se fue por amor fracasado Se fue Ajá Buscar el amor en otro lado Pero a mí Pero a mí es lo que le pasó a Nano Por estar recogiendo piel Dejaste a Loro Mira Bueno, a ver nada Más antes De más antes Tenía planeado todo Es que les hubieras hecho Nos hubieras hecho Todos nos hubiéramos ido Con carteles A decir Te quieres casar conmigo Lo hubiéramos estirado así Y la Jenny Con rosa Con rosa Ay Gracias El orgullo no es tan bueno No podía haber hecho las cosas De buena manera Antes de Si usted no está De cierta manera En este caso no, mi amor En este caso el orgullo no vale ¿Te acordás los consejos que le daba? Pero yo siento que nunca es tarde Para intentarlo La verdad que vaya Si tu pensamiento sigue lo mismo Entonces para qué te va a arriesgar Pues Si está la Jenny Que te hace el favor Si es algo Si es algo que no te va a sacar De tu pensamiento Para qué te voy a arriesgar Imagínate que Necesito alguien yo así Que me venga Por favor alguien Si me quieres O por lo menos Que ya dijera Lo que estoy diciendo Que lo que yo a veces Es bueno Pero a veces En el caso de la bolita ¿De qué le sirve el orgullo? Si ella está con toda la disponibilidad De poderla apoyar Si alguien quiere Si alguien quiere Si alguien quiere Si alguien quiere Por favor Engríame Mi nombre es Es Alexandre Mi nombre es Si a mí un gringo viene Y yo sé que si a mí me gusta Yo tengo una relación Así como la que no lo tiene Y él me da la oportunidad Así como la oportunidad Yo no la voy a desaprovechar Porque sé que con ninguno De ustedes me voy a casar Eso es un gringo Dos Tenía papeles Tres Voy a conocer Estados Unidos Y yo sé que es algo Que yo siempre Ahora sí Era todo lo que había En aquel día No, pero es que Ella está diciendo Que es interesada Definitivamente Ella Prácticamente está Haciendo el llamado Para un pasmado Que le salga Imagínate Decime vos Si no es pasmado Que nomás llegas allá Tienes tu residencia Y te vas con el primero Que te gusta Es que también está Es que también está Uno que es negocio Y otro que es por amor Y O sea Hay amor Y digamos que Se les surge la oportunidad A mí solo me harían el favor Lo que sí he visto De que algunas personas Vienen y le dicen Casate conmigo Vamos a sacar papeles Y allá vos Te retirás Pero eso ¿Por qué le pagas? No, no puedo decir El proceso Eso es una cierta cantidad de dinero Vaya Eso digamos que es Por nada más Por el negocio Ese es por hacer el favor Por hacer el favor Y era por amor Entonces yo me iba a casar con él Pero también yo me casaba enamorada Y tal vez que él te habla Yo decía En vez de ese negocio Y el amor Sí, porque yo no lo digo Cuando fue con Tommy No, me hiciste acabando Yo creo que lo que la Daisy tiene aquí No creo que lo vaya a encontrar A otro lado ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto tiempo tiene ella de decir que tiene a la vez ¿Cuánto tiempo tenés, Daisy? Si estás diciendo eso, que tenés a alguien solo por eso Daisy ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué le estás diciendo? Si tengo una persona con la que yo me veo Hay química, sí, tal vez pero para la hora de toda la cosa pero si yo de verdad, nosotros quisiéramos tener una relación formal, yo ya lo hubiera presumido ya le hubiera dicho, tenemos una relación ya todo el mundo supere mi relación y todo eso pero yo sé que estoy consciente que eso no va a ser para toda la vida, yo sé que en un momento tiene que terminar y terminar no, aunque tuviera otra, yo sé que tal vez lo de nosotros tal vez no funcionaría como una relación formal ¿Porque tiene otra? No Si no, si existe química si hacen aquello y si todo va bien ¿Por qué no va a funcionar? No, porque la química es que no porque a veces yo tengo posiblemente yo pueda tener química con él a la hora de lo que va a pasar pero no tenemos química como para tener una relación Entonces vos te vas a quitar las ganas mejor decir eso y ya Ah, entonces es diferente ¿Por qué no lo decía? Me quito las ganas con él y ya No, pues me quito las ganas Si hay química Es una relación o sea, es tenerlo todo Una cosa es que solo lo hagas por Por diversión Otra cosa es que hay química porque cuando hay química es porque ya siente Ajá, atracción Más amor, amor, amor Es sentimiento, sentimiento